Música Bueno, buenos días. Estamos aquí en frente a la municipalidad exhibiendo el auto, el vehículo Ford Focus, patrullero, en el cual fueron entregados precisamente en el día de ayer, en el nodo de Venado Tuerto, donde estuvieron presentes la mayoría de los representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia. También estuvo el senador Lisandro Rico como diputados. Es una muy buena noticia para las localidades, ya lo había tenido Venado Tuerto oportunamente cuando habían entregado más de 20 patrulleros. Y en ese momento el Ministro Pujaro dijo que manifestó que para otras localidades próximamente iba a haber nuevos patrulleros y cumplió con esa palabra, en la cual han sido distribuidos 6 patrulleros más, como así también algunas camionetas 4x4. Esto viene a reemplazar, nosotros hoy disponemos en nuestra comisaría local 4 vehículos, de los cuales son 3 camionetas y un auto. Y es bueno que venga un vehículo porque para todo lo que es el patrullaje urbano, de acá se va a destinar una de las camionetas, una de las primeras camionetas recibidas a otras localidades. Vamos a seguir manteniendo las 4 unidades, pero va a estar bien distribuido porque vamos a tener 2 vehículos, 2 autos y 2 camionetas. Las camionetas sabemos que es de gran utilidad, pero también en lo que es en la zona rural. Bueno, estos autos tienen una característica que seguramente ya la van a dar a conocer, Darío Becerra, nuestro comisario. Como así también, ya que está, también quiero invitar, bueno, gracias a Tito, también a Tito Berger, que nos está acompañando, que también él ha estado en su momento, como así también el Secretario de Gobierno, en su momento en el Ministerio, conoce muy bien el tema este de lo que es, lo que significa para mantener todo lo que es la policía, tanto en la provincia de Santa Fe, y también creo que Tito va a manifestar de los uniformes, que también en su momento fueron entregados y que tanta falta y necesidad tienen los agentes. Por otro lado, bueno, gracias a ustedes por acercarse y poder brindarle a toda la comunidad de Villa Cañas a ver todo lo que es este patrullero que viene a reforzar todo lo que es la seguridad, ¿no? Que es tan importante para nuestra ciudad, porque sabemos que en Villa Cañas y en la zona, en cuanto a cámaras, somos ejemplo. El otro día, hablando con el Secretario de Gobierno, ya estamos teniendo alrededor de 70 cámaras de seguridad y eso significa un ejemplo para el Departamento General López. Yo no me quiero extender más, sí darle la aposta a Tito o a Darío, y bueno, con mucho gusto, Tito. Bueno, muy buenos días. Señor Comisario, Intendente, Medio de Comunicación, muchísimas gracias por estar acá presentes. Entonces, como bien dijo el Intendente, describió las características de este nuevo patrullero para Villa Cañas, que está recibiendo la Comisaría Sexta a través del Ministerio de Seguridad. Y quiero destacar en esta ocasión la gestión que hizo el Intendente hace ya algunos meses, allá por el mes de abril, cuando vino el Ministro Pujaro en la ciudad de Venado Tuerto, para lo que era la adquisición de este nuevo móvil para la Comisaría Local. Las características que tiene, obviamente que el comisario después las va a describir con mayor exactitud, pero bueno, son patrulleros de última tecnología, donde se adquirieron a través de licitación pública el año pasado, y se adquirieron un total de más de 200 móviles para toda la provincia de Santa Fe. Y en esta ocasión, en el día de ayer, se entregaron 6 patrulleros Focus para el Departamento General López, más 20 anteriormente que se habían entregado para Venado Tuerto. Hacen un total de 26 móviles nuevos que recibió el Departamento General López para patrullar cada uno de los puntos de nuestra región. Y verdaderamente, esto refuerza el trabajo de prevención que realiza la Policía de Santa Fe, y que en los últimos años la inversión ha sido histórica en cuanto a presupuesto por parte del gobierno, destinando más de 1.800 millones de pesos en infraestructura, en equipamiento, y en mejoras para cada uno de los agentes policiales de nuestra provincia. Un ejemplo de eso es lo que fue la adquisición de uniformes para la Policía de Santa Fe. Acá el oficial bien lo demuestra. En el día de ayer se les entregó a la Comisaría Sexta de Villacañaz y a la totalidad de sus agentes los uniformes que están utilizando en el día de hoy. Es una inversión que rondó los 213 millones de pesos y se uniformó a más de 23.000 agentes de toda la provincia. Creo que es muy digno de destacar porque verdaderamente la tarea que llevan cada uno de los policías es la de cuidar los bienes y las personas de la provincia. Y creo que es muy importante que hoy se vean beneficiados con lo que es el uniforme porque es un derecho que tienen cada uno de ellos. Y después, obviamente, destacar las gestiones que llevó adelante el Intendente en el Ministerio de Seguridad junto al Ministro Pujaro y donde también seguramente en los próximos días va a estar recibiendo aportes para reforzar todavía el sistema de videovigilancia en cada una de las escuelas y lo que es el paso a nivel. Y esto es una gestión que se hizo hace ya algunos meses donde el Intendente le puntualizó al Ministro la necesidad de poder contar con espacios seguros y seguramente en los próximos días el Gobernador va a hacer entrega de los fondos. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más y bueno, darle la palabra a Adrío, que es el comisario y el jefe de la Comisaría Sexta y que explique con mayor exactitud las utilidades que va a tener este Ford Focus para reforzar el patrullaje de nuestra ciudad. Buenos días a la audiencia, buenos días a Tito, Roberto y Chino. Bueno, para darle la gracia de que estamos en esta gestión la verdad que nosotros venimos recibiendo móviles nuevos no solamente para el trabajo nuestro, la comodidad sino para brindar la seguridad en la ciudad y los móviles que vienen acercándose son cada vez de mayor tecnología donde, bueno, el Focus ahora que estamos implementando para lograr el recorrido, la seguridad de la ciudad donde se encuentra con parachoques, con iluminación con un reflector que se puede maniobrar desde adentro que antes lo tenía que hacer en forma manual o bajando los vidrios donde tiene balizas más implementadas hacia los costados también es un equipo de radio donde tiene un largo alcance donde podemos hacernos comunicación con el 911 a la ciudad de Venado Tuerto para tanto averiguar como patente o antecedente de una persona y bueno, otra cosa viene con más seguridad en la parte de atrás donde podemos trasladar a los detenidos donde viene todo forrado con un teflón muy duro donde nos protege al personal policial y a la vez va protegido el detenido para que no logre lastimarse ni pueda estar golpeándose como venían antes con rejas de acero pero bueno, quiero volver a agradecerle por esta gestión que nosotros también estamos recibiendo con todos los aportes y creo que cada vez se va mejorando y después lo otro el uniforme que era estamos hablando desde el año 70 más o menos 74, 75 que no recibíamos uniforme esta gestión ha logrado darnos todo el uniforme completo cuando la mayoría del personal nos endeudamos porque tengo que incluirme para comprarnos los uniformes y sacarlos en varias cuotas donde ahora ya nos vienen diciendo que antes de fin de año vamos a tener la ropa de verano que es la ropa de social como la que estoy usando yo y la ropa de invierno es la que ya nos entregaron es la que está el suboficial que es el chofer que está a la par parado del móvil nuevo que ese ya fue entregado a toda la provincia de Santa Fe que ese va a ser el nuevo uniforme que se va a estar usando bueno, quiero volver a agradecer y que se logre lo que más se pueda en esta... ¿Vamos a hacer la entrega simbólica entonces de la llave? bueno, muchas gracias muchas gracias bueno, gracias a ustedes por estar bueno, estamos en... frente de la municipalidad vamos a hablar con el comisario David Bezarra ¿Cómo le va? Buen día Buen día, Guille, ¿cómo andás? y buenos días a la audiencia, ¿bien vos? bueno, comisario, recién estábamos prestando atención a la... bueno, la presentación del nuevo móvil un móvil que tiene todas las condiciones como para poder patrullar bien equipado, por lo que escuchaba sí, creo que cada vez nos están... a lo que uno nos da un poco más de seguridad y como vuelvo a reiterar la seguridad del detenido o la persona que traslademos arriba vayamos protegido a ambas partes estos no son los móviles inteligentes porque tengo entendido que están para Rosario y Santa Fe pero tiene muchas cosas que usted mencionaba sobre el final como que se puede tomar o tener una comunicación más rápida aún para poder verificar el dominio, ¿no? Sí, sí, podemos comunicarnos en forma radial automáticamente no viene no son los inteligentes donde ya viene con la computadora todo incluido todo arriba porque están esos fueron destinados ya y que tienen el sistema tecnológico como la ciudad de Santa Fe y Rosario pero acá sí podemos utilizar en forma radial y que te agiliza un poco más rápido que estar en una demora en forma telefónica Claro, porque ustedes lo venían haciendo telefónicamente Exactamente, sí de a poco creo que lo que vuelvo a reiterar se va mejorando en todo y creo que estamos bastante bien en ese sistema de seguridad Bueno, este tiene el número 27 bueno, los últimos dos números terminan en 2-7 ¿Qué de los otros vehículos van a quedar en la flota? Vamos a tener dos camionetas nos van a quedar y dos vehículos que era lo que estábamos solicitando por el tema de que las camionetas no vienen con el enrejado para traslado de detenido pero viene bien la camioneta para el recorrido y dar la seguridad en la zona rural y los vehículos en la zona urbana o dentro de la ciudad donde podemos cargar a alguien arriba y vuelvo a reiterar es para protección de parte nuestra que venga con toda la seguridad implementada atrás Exactamente bueno, quedarían de los otros vehículos entonces las dos camionetas y el Voyage Exactamente dos camionetas y el Voyage y una camioneta hay que estar hoy en el día de hoy entregando a la unidad regional octava donde va a ser destinada para otra localidad ¿Cuál sería Darío? ¿El 06 o el 08? La 08 se estaría yendo la primera que entregaron Bueno nos ponen contentos para que puedan tener un buen equipo cuando más cómodo mejor y seguramente los vamos a ver patrullar durante todos estos días de fin de semana y todos los días ¿no? los dos vehículos bueno todos La verdad que sí creo que vuelvo a reiterar es todo para una protección hacia nosotros y para un mejoramiento del recorrido en la ciudad y que creo que ya esta noche ya se va a estar viendo en el recorrido de la ciudad cuando nos den la autorización de la jefatura Bien y otra de las preguntas que yo no le estaba haciendo pero que si lo escuché es la nueva forma de vestir que es poco común no se lo había visto nunca por la ciudad son nuevos Sí, sí la ropa fue entregada en el transcurso de la semana que se vienen entregando por localidades bueno a nosotros nos tocó esta semana donde este va a ser el nuevo uniforme de Fajina que antes venían de color un gris claro o un azul ahora va a ser todo el departamento o toda la dentro de la provincia de Santa Fe la policía va a estar vistiendo este uniforme de invierno que va a ser de Fajina todo color negro y donde en verano va a ser todo social como estoy vestido yo y que va a estar antes de fin de año donde van a estar tomando las medidas para ya hacer la entrega también de la vestimenta de verano Recién estaba escuchando cuando estábamos antes de la nota que estaban explicando que bueno acerca de los chalecos de seguridad que van la campera por supuesto arriba de los chalecos pero que por lo general se debería usar en menos en otros lugares países primero el chaleco de seguridad y después la vestimenta si es lo que uno ve por ahí como está uniformado la policía pero bueno el chaleco es lo que nos brinda la seguridad que tiene que estar continuamente el uniformado con el chaleco antival bueno muchas gracias comisario agradecemos mucho para vos buenos días buenos días